Si estuvieran aisladas, el aire se infiltraría por todas partes en cada una de ellas. Su arquitectura es sencillísima, ¿no? Suelo de cemento, más o menos, no digo bueno, pero bueno, cemento, por lo menos. Piedras que portaron los presos, otras que cogieron de por aquí, o de restos de explosiones. Pues aquella piedra, ya la hicieron volar con dinámica. Se ve claramente, ¿no? Entonces, aquí tienen, en una esquina, el lugar donde en invierno hacían comida, un pequeño fuego, una esquina. Luego, dos asientos de piedra, y esos asientos servían de cama. ¿Por qué? Porque por la noche ya ponían una plancha de madera, apoyándose en los dos bancos de piedra, y encima una colchoneta, como son de estos, de la muerte, y ahí dormían. En verano, por lo que tenemos oído, cocinaban fuera, por el humo y todo eso y tal, preferían cocinar fuera. Y muchas de ellas cocinaban juntas la misma comida entre todas. Y luego los pucheros los pasaban para todos, ¿no? Para ahorrar esfuerzos y compartir, compartir de alguna manera, ¿no? Y los niños correteaban por toda la ladera, sobre todo iban a los arroyos, donde traían el agua, los que era un poco más fuerte, más fuerte. Y de donde, bueno, hacían, confían y tal. Y esa era su vida, de alguna manera, ¿no? Una vida que no duró para la mayoría mucho tiempo. A lo mejor estuvieron aquí, pues, dos o tres años y tal, porque en seguida al marido lo trasladaban a otro penal. Pues dos años aquí, tela, ¿eh? Sí, no, es que es durísimo, durísimo. Era la parte más pobre de los presos, ¿no? Agricultores, gente sin medios o de ciudades, obreros, salvañiles, muchos salvañiles, gente de ese tipo. Es verdad que también hubo arquitectos, hubo médicos, como decía, hubo aparejadores y tal, que dejaron un recuerdo bastante grande, ¿no? Jorge Martínez Reverte ha hecho una novela sobre el destacamento penal de Bustarviejo, donde hizo el esfuerzo de entrevistarse con toda una sección y tal. Sobre todo él se interesó las relaciones entre la gente del pueblo y el penal, ¿no? De alguna manera, en esas entrevistas, ¿no? Entonces, hay un personaje, por ejemplo, un andaluz, que tocaba la guitarra maravillosamente y le dejaron traer la guitarra al destacamento, ¿no? Y era un poco la alegría de los presos, de todo. Y un pastor joven que venía por aquí, un zagal, un zagal, le enseñó a tocar la guitarra, que todavía se acordó hasta que murió recientemente, ¿no? Aquí era zona de muchos pastores también, ¿no? Estamos aquí al lado de la Cañada Real y tal. El ayuntamiento, o sea, el bibliotecario de Bustarviejo grabó a todos los pastores ya mayores, gran parte de ellos y no todos han muerto, donde contaron todas sus anécdotas y andanzas con sus ovejas y tal a lo largo de la comarca, ¿no? En fin, les tocó en suerte. Allí veis una de las canteras, más de seis canteras, vamos, porque los otros son como chamizos pequeños de explotación casi familiar, ¿no? Pero son canteras de granito blanco, como os decía, un granito muy preciado, relativamente caro, con eso hicieron el suelo del aeropuerto de La Bacoya, en Galicia. Exportaron hasta Japón, hasta recientemente. En fin, y es una empresa gallega, la propietaria de esa cantera en particular. O sea, que abunda el material para hacer todo esto, el balasto, todo el balasto es picado, como aquellos medios que ellos decían, medios precarios, para hacer todo ese terraplén. Imaginaros las toneladas de balasto que lleva el hacer ese terraplén. Todo a mano, ¿no? O sea, maza, pico, pala, y tanto. Así os hacéis una idea un poquito de aquel episodio humano. Sí, perdona, la relación que había entre la familia y los presos. Eso es, te quería comentarlo también, efectivamente. Ellas, desde aquí, evidentemente, desde la ladera, podían ver a sus maridos salir y entrar, y a mediodía venir a comer el rancho. O sea, que, mira, papá, ahí está, y tal. Que lo veían era un sitio muy, digamos, de contacto visual a lo largo de la semana, ¿no? Pero ya el domingo por la tarde, por la tarde, ya les daban tiempo libre, y tenemos fotografías donde, justo delante de la fachada, porque las mujeres tenían prohibido entrar en el recinto de los barracones, pero fuera, pues, con los niños y los presos. Allí fuera, pasaban el domingo por la tarde, cambiando impresiones, contándoles las noticias que les venían, del pueblo, de aquí, de allá, y tal. Esa es la parte también humana de una relación, tal. Como hubo muertos, era un problema, ¿no?, el tema este de los muertos, porque buena parte de las mujeres no tenían medios para enterrarlos, ¿no? Y entonces, hay dos enterrados aquí en el cementerio de Bustar Viejo, y el resto se tenía que hacer cargo auxilio social, una institución bastante colonizada por Falange, la sección femenina, y tal, que se hacían cargo del traslado de los muertos, etc. Bueno, pues, el pueblo vivió de espaldas, aparentemente, durante muchos años, en la posguerra, por todo lo que eso significaba, ¿no? No por oscuridad, sino por miedo, miedo a relacionarse. Sin embargo, había una relación, claro que sí, porque ellas iban al pueblo a comprar a las tiendas, porque allí hablaban, contaban, unos eran más receptivos que otros, otros, etc. O sea, que esa relación humana siempre existió, siempre existió con el pueblo, ¿no? Y es curioso, hubo un periodo en el que cuando, en el 2000, con la ley de memoria histórica, gracias a la ley de memoria histórica, el ayuntamiento pudimos sacar a reducir todo ese pasado y hacer la rehabilitación del destacamento, y ahí hubo como un periodo de un año o dos en el que se desataron los testimonios, en que la gente empezó a hablar y hablar y hablar, y tal, ¿no? Hemos recogido todo lo que hemos podido rescatar, ¿no? Y luego ya se quedó un poco en una rutina, de alguna manera, una cierta naturalidad, en que saben que aquí está el destacamento, yo ya me quería interesar, o siempre hablo, ¿no? Con los jóvenes y tal, pero daros cuenta que, aunque pueda parecer bastante desolador que los jóvenes de hoy ignoren lo que aquí ocurrió, daros cuenta que eso, yo creo que está entre las excepciones por cuanto a que vivían, pero eso es lo que vivían, en la nueva urbanización que lleva muy pocos años, de gente que vino de Madrid. Gracias.